Música 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 Parece que caminamos Por el masico Música Que te ríes Javi Música Que bonita Si quitas el dedo del pisor Teta Música Y volvemos sobre los pasos Música 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 Bueno por favor puede repetir ese grito Que me sonó muy amenaza Música Música Bueno, una de 70 y una de 60, por favor. Aquí somos todos más jóvenes. ¿Qué te pasa a ti? De 70 y de 60. A ver, a ver, dilo. Vale, me la cojo un rato. ¿Qué dijiste? Aquí tienes de 70. Dilo a la gente que está ahí, que lo que está esperando, que saquen las cuerdas. Si no, yo tengo que trabajar aquí como un hijoputa. Yo estoy aquí, la mía montó la mía, la tía. No, cállate, cabrón. Me voy a estar sacando un poquito de la mía. La mía, no me voy a estar con todas las cuerdas. Con la boca, con el culo. Lo que tengo que escuchar. Está todo grabado, señor. ¿Cómo fue eso? Pásame. Siéntate ahí con la puerta cogida. 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 ¿Qué es lo que está pasando? Sí, lo que nos pierdes. ¿Te vas a mostrar el doble? No bajes a nadie. No bajes a nadie más, que no me ha ospitao. ¡Gracias! 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 ¡Me cago en su puta madre! ¡Lanzamiento de la cuerda! ¡R2! ¡Toma 2! ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que te pasa, mi niño? Además del consentido eres el protestón! Estos vídeos, ¿sabes? Ahora, si quieres seguir posando. Me dedico a un rebalón. Me dedico a un rebalón. ¡Ay, qué detalles! ¡Ay, sí! ¡Estos viejos! ¡Vamos! Mi nombre, por ejemplo. Yo creo que es una cosa bonita. ¡Iván! ¡Estás poniendo tío! ¡Qué bonito! ¡Vamos! ¡Ándale! Y mientras uno bajan desde aquí, otros vienen llegando hasta aquí. Mientras uno bajan desde aquí, otros vienen llegando hasta aquí. ¿Y también el rato? Si. ¡Qué bonito! ¡¿Y también el rato? ¡Es una cosa bonita! ¡Sí! ¡Habez! ¡Habez! ¡Nos chía! ¡Sí! y ah y 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